México. El rapero puertorriqueño Residente confiesa que le fascina escribir tiraderas, y particularmente habla de la que hizo con dedicatoria al cantante J. Bowlby ni que tanta polémica causó. Residente comparte en entrevista para un canal de YouTube que cuando siente que alguien le falta al respeto como artista. Entonces, empiezo a escribir tiraderas, normalmente lo hago en un día, rápido, comenta el rapero. En la misma entrevista, Residente opina que siente que sus tiraderas llegan a todo el mundo, tienen éxito y al escucharlas se prenden todos. Hay amigos que me dicen de broma que esperan no tener un problema con Mico para que no les arme una bromea. Y el cantautor reconoce que el momento de las tiraderas son personales. Cuando las escribe es porque se encuentra realmente molesto por algo, pero también se divierte mucho a concebirlas. Además, Residente, quien tiene 44 años de edad y ha sobresalido como rapero y compositor, reconoce que la tiradera que le hizo a J. Bowlby se dio cuando las cosas entre ellos se fueron de lo específico a lo general. Residente, vocalista del extinto grupo Calle 13, cuyo nombre real es René Pérez Joblar, se hizo viral recientemente con un vídeo que publicó en sus redes sociales y que dedicó especialmente a J. Bowlby. En la canción, que forma parte de la BZRP Music Sessions número 49 del canal Bizarra, Residente muestra y saca su antipatía por el género urbano y hace menciones hirientes contra el colombiano que han desatado comentarios de otras estrellas latinas, entre ellas Ricardo Montaner y Alejandro Sanz. Pero varios famosos se mostraron en contra de lo que Residente escribió respecto a J. Bowlby, y dijo, He visto con tristeza como dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre. Lo que mi querido Residente hizo con mi querido J. Bowlby es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón. Esto lo hago pa, divertirme. Resulta que el pendejo se enteró de que estoy tirándole y no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen, a mí para que no saque el tema. Amenazaron con demandar a mi sellos y lo sacaba, dijo en su vídeo Residente. Las diferencias entre Residente y J. Bowlby comenzaron a finales de 2021, por la inconformidad del segundo ante la escasa repercusión del reggaetón en el Latin Grammy, por lo que llamó a boicotear los galardones. Residente defendió a los premios y aseguró que la molestia de J. Bowlby fue que no estuvo nominado, y dijo que su postura afectaba a muchos cantantes latinos que por primera vez lo estaban.